El día de hoy se estrenaron los primeros tres capítulos de Skull Spirit, la nueva serie donde Peyton Lee es protagonista. Y en este video yo te voy a dar una opinión sobre la serie desde mi punto de vista, para que tú entiendas si la quieres ver o la quieres dejar pasar. Así que sin nada más que mencionar, vamos con la review y la opinión de Skull Spirit. Existe esa divertida noción de que el colegio se supone que son los mejores años de tu vida, pero ¿y si esos años recorriendo pasillos duraran toda la eternidad? Creada por Megan y Nate Reenroar y basada en su próxima novela gráfica, la nueva serie de misterio Skull Spirit de Paramount Plus sigue a Maddie Nears interpretada por Peyton Lee, quien se queda atrapada en el más allá después de ser asesinada en la sala de calderas de su colegio. La trama. El instituto es el más allá. Cuando alguien muere en el instituto, se queda en el purgatorio de la escuela de Spirit River High, sin poder poner un pie más allá del campus. De todos los conceptos imaginados del infierno en la televisión y el cine, una eternidad en la escuela podría ser el más castigador realmente. A Maddie Nears se le une un grupo de excéntricos fantasmas adolescentes de décadas anteriores, que también están atrapados en el limbo de la escuela. Entre ellos, los más relevantes serían Charlie, un estudiante de los años 90, que toma a Maddie bajo su tutela y le enseña los secretos del más allá. Wally, un deportista de los 80, y Rhonda, una beatnik desilusionada y casi depresiva. A diferencia de sus compañeros, Maddie no recuerda cómo murió, aparte del hecho de que su sangre fue encontrada en la sala de calderas de la escuela. Es entonces cuando se lanza de cabeza una investigación, desesperada por averiguar qué ocurrió exactamente en sus últimos momentos en la Tierra, que la llevaron a su trágico fallecimiento. En la Tierra de los Vivos, se le considera una persona desaparecida, ya que su cuerpo no ha sido encontrado. Y sus mejores amigos, Simone y Nicole, también inician su propia investigación con la esperanza de que Maddie siga viva, sentando así los puntos importantes de esta nueva serie. Como drama juvenil y sobrenatural, School Spirits podría haber sido fácilmente una gota de agua en un género que ya está repleto de historias olvidables y sin gloria. Sin embargo, School Spirits se mantiene como una versión sorprendentemente refrescante del género de novelas juveniles de misterio y asesinato. Y esto se debe en gran parte a su compromiso con el trabajo de los personajes. Aunque el misterio de quien mató a Maddie es bastante intrigante, School Spirits no depende de él para mantener la serie viva ni interesante. Porque siendo completamente honestos, la trama es bastante sencilla y podría decirse un poco mediocre. Así que la serie apuesta por presentar personajes más únicos y desarrollados para que tomes a tu favorito y decidas quedarte con él. El misterio que se esconde tras el asesinato de Maddie es la pregunta para que inicies la historia. Pero son los propios personajes y las interpretaciones los que harán que los espectadores vuelvan y hagan popular la serie en estos días. Si es que el cometido se logra, pues en estos tres capítulos no apunta a una trama muy sobreexplotable. Lo mejor de la serie es Peyton Lees quien viene de ser Tori en Cobra Kai. Gracias a esta nueva historia podemos ver un personaje bastante diferente que le permite a la actriz hacer uso de sus talentos para salir del encasillamiento. Pues Tori era un personaje bastante sobre la línea y digno de las películas ochenteras. Mientras que Maddie es un personaje más humano y terrenal en la línea de los argumentos actuales. Con un rango de emociones más diverso y más interesante de ver por varios capítulos. Por otro lado, la escenografía de la serie también es impresionante. Los colores y las ubicaciones le dan un toque bastante misterioso a la trama, casi inspirado en Harry Potter y Stranger Things. Y para finalizar este punto, el hecho de que la serie entienda perfectamente que su trama no es compleja, ni algo totalmente revolucionario. Permite que esta idea te la vendan de forma natural, sin tratar de alargar y alargar el misterio solamente por el hecho de hacerlo o de aparentar algo que no es. Puntos fuertes para una serie que va comenzando. Lamentablemente, la serie tiene algunos puntos flojos que la hacen ver mal. Comenzando por el hecho de que no es una serie flexible con su público objetivo. ¿A qué me refiero? A que está totalmente pensada para un rango de edades específico. Y olvida enteramente a un público más adulto que podría tener curiosidad en el misterio o en su trama. Simplemente no ofrece nada por lo cual alguien que no está en la escuela o no pasó recientemente por esa etapa. Podría tener la decisión de sentarse a ver uno o dos capítulos. Por otro lado, los capítulos después del tercero se van a estrenar semanalmente. Y siendo completamente honestos, más allá de la pregunta ¿qué le pasó a Maddie? No existe motivo alguno, ni la serie goza de una calidad tan atrapante para que ver un capítulo por semana esté justificado. Sin que se te olvide porque otro producto más interesante fue estrenado. Se entiende la intención, pero tal vez revelar la serie al completo habría sido la mejor opción. Skull Spirit es una propuesta interesante en su propio género que no intenta parecer más de lo que es. Pero que inevitablemente demuestra un potencial desperdiciado al optar por no tener flexibilidad en el público general. Si tienes tiempo y no buscas una experiencia compleja pero te gusta mucho hacer a los personajes tuyos y tener favoritos, esta es tu serie. Si eres una persona mucho más centrada en la trama y que busca calidad en todos lados, aléjate de ella ahora mismo. Personalmente le daría 5 estrellas de 10. ¿Vas a ver Skull Spirit? Deja tu respuesta en los comentarios.